Pues nada, gente Ha llegado el momento No puedo huir más Hay que darle muerte a este tío O sea, no me puede matar O sea, me va a matar un montón de veces Eso lo tengo clarísimo Pero no me puede matar tantas Ya ha llegado el momento Ven aquí, hijo de puta ¡Sáltame! No me salta, tío Pensaba que le podía pasar por debajo Una, dos Y nos vamos Obviamente en este primer try No va a ocurrir O sí Me pica ¡Ahí va! My bad Bueno Media vida en el primer try Teniendo en cuenta que Lo he jugado como la mierda Lo compro Pero bastante más Bastante mejor Bastante mejor Vale, media vida Media vida Media vida Media vida Media vida Está bien Está bien Está bien Está bien Hoy le doy muerte a este tío Llevo diciendo lo mismo Dos directos Puede ser Ven aquí, perro Tengo un arma bien puesta La tengo bien puesta ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Si puedo no perder estas 2000 almas Mejor que mejor Solo hay que esquivar a Tracar Hostia, muchas gracias De verdad que es que Menos mal que me lo recordáis Porque es que a veces Se me olvida Nada, nada Muy fácil ahora Muy fácil, muy fácil Ahora que sé eso Muy fácil Vaya Es que la tiene muy larga ¿Qué pasa? Los suizos ¿Cómo estamos? Solo tienes que jugar mal Hostia, de puta madre Vale, vale, vale Ya lo voy pillando Ya lo voy pillando Con vuestros consejos Lo voy pillando No os preocupéis Es cuestión de Es cuestión de nada De De no ser yo Durante un rato Vaya Que mierda Que mal lo he hecho ahí Tío Que mal lo he hecho ahí Tío Que mal lo he hecho ahí Para mí es que este Es el primer boss del juego De verdad os lo digo Para mí este es el primer boss del juego Vale, que me habéis dicho Que es muy difícil Que es uno de los diez más difíciles del juego Me da igual Para mí este es el primero Tío No puedo stackearme tanto En el primer boss del juego Una, dos Y a moverse Una, dos Y a moverse Las invocaciones No las usas Prefiero no hacerlo No me gusta Para mí Usar invocaciones Implica que no soy capaz De hacérmelo solo Y eso me molesta Una Dos Y coletazo Una Dos Y nos movemos Una Y nos vamos Y no eres capaz De hacer Lo correcto Porque me estoy muriendo Voy observado Venga ¡Fabila! Ahí voy Qué mal Tío Me ha vuelto a pasar Lo mismo de antes Me ha vuelto a pasar Lo mismo de antes Una Y dos Y coletazos La tiene muy larga No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo mismo de antes De hacer Pongo una pared Pongo una pared, por favor Pongo una pared, no es tan difícil Pongo una pared, de verdad De verdad Es que no me parece justo El tío, ¿por qué no tiene estamina? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo para hacer mis ataques Tengo que gastar mi estamina y él no? Él puede hacer lo que le sale de las pelotas No me parece justo A ver, ya me he muerto Es que ese try era buenísimo Ese try iba muy bien Tenía un mental perfecto Pero me caía el vacío Por cierto, este arma hace algo Inesperado, la verdad No me esperaba que funcionase Tan relativamente bien Me cago en mi puta madre Qué malo soy Quanté Gracias por ver el video. ¡No! No sé cómo salir de ahí, tío. Creo que no le... No sé. No sé, igual no debería pegarle después de que caiga. Acabó el puto. Igual esta cura sobraba. ¡No! 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 Qué mal lo estoy haciendo, tío. Qué bien había empezado y qué mal he seguido, tío. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Supala que fácil es este juego! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No! ¡Vete a grindear! ¡Vete a grindear! ¡Toma! ¡Toma grindeo! ¡Toma!